Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al viernes 24 de febrero del 2017. Se llevará a cabo la segunda Bienal de Paisajes en el Museo de Arte de Sonora. La segunda edición de la Bienal Nacional de Paisaje en el Museo de Artes de Sonora reconoció y premió a algunos de los artistas que aportaron a la exposición integrada por 43 obras y que fue inaugurada anoche. Esta exposición estará abierta al público a partir de hoy hasta el 22 de mayo del 2017. En esta edición, el jurado estuvo integrado por Federico Fernández, investigador, Patricia Mendoza, directora de Zulus y curadora independiente, y Guillermo Santamarina, curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil. En la inauguración, Rubén Matiella, director general del Museo de Arte de Sonora, destacó la calidad de la exhibición de este año. En la primera edición, por supuesto que quedamos muy complacidos y fue todo un gusto recibir esa genial exposición, pero en esta segunda edición creo que se superaron a sí mismos. Federico Fernández, a nombre del jurado calificador, procedió a hacer entrega de los premios de adquisición al sonorense Tizoc Santibáñez por su fotografía al coronel y para los residentes de la Ciudad de México, Tania Jimena y Yoloto El Alvarado por su video, Cerro de Encanto, Volcán Chillonal. Otorgaron también menciones honoríficas para los trabajos destacados que respondieron a la convocatoria lanzada el pasado mes de julio del 2016. Yo participé con una fotografía de paisaje nocturno, hecha en Rosarito, Baja California, en un área que está cerca de una parte turística que se llama Puerto Nuevo. Y se trata, la fotografía se llama el coronel, el coronel es un cerro muy conocido allá y es un área rural la que está alrededor del coronel. Básicamente es eso lo que forma la parte de la imagen o del paisaje. Es un estudio sobre migrantes e indigentes aquí en las afueras de la ciudad, en la salida de Nogales, es en unas bodegas donde colindan los dos fenómenos, ¿no? Tanto la indigencia por unas bodegas donde ahí se reflujan, como el de migración por unas vías de tren que pasan por ahí, que hacen que personas que van hacia Estados Unidos bajen a descansar y tomen estas bodegas como espacio de descanso. Instalarán 300 parquímetros en el Centro Histórico de Hermosillo. Alrededor de 300 nuevos parquímetros, los cuales contarán con nueva tecnología para facilitar la auditoría interna, son los que se instalarán en el centro de la ciudad en aproximadamente un mes y medio, señaló Miguel Ángel Flores Figueroa Gallegos. El titular del patronato del Centro Histórico de Hermosillo afirmó que anualmente se recolectan alrededor de 5 millones de pesos en los aproximadamente 500 aparatos que están distribuidos en el primer cuadro de la ciudad. La inversión de la obra aún se desconoce, ya que se están viendo dos modelos distintos, indicó el líder, aunque también se está gestionando obtener aparatos que cuenten con paneles solares para evitar la compra de baterías. Se va a tener una parte con tecnología nueva y otra vieja, por lo que el próximo año se esperan colocar a otros 100 y al otro otros 100, y con el tiempo, que todos sean renovados con esta nueva tecnología, comentó. Además, se tiene contemplado que para mediados de marzo se cuente con 400 botes de basura nuevos, los cuales serán colocados en las diferentes paradas de camión y esquinas del centro. Figueroa Gallegos explicó que el dinero recolectado de los parquímetros del centro es utilizado para realizar las mejoras en el sector, tales como la reparación de banquetas, colocación de botes de basura, instalación de cableado subterráneo, entre otras obras. A la fecha, se lleva recaudado alrededor de 17 millones de pesos. Someterán a votación a consorcio que podría concesionar el alumbrado público en Hermosillo. La Comisión Plural de Regidores, constituida dentro del concurso público nacional para la concesión del servicio del alumbrado público en Hermosillo, eligió a la empresa que obtuvo el mejor puntaje y que deberá someterse a votación de los ediles el próximo lunes. Construlita Lightning International S.A.D.C.B. y Luke System S.A.D.C.B. fue el consorcio que obtuvo la mayor calificación global con 99.77 puntos. De acuerdo con su página en internet, Construlita se crea en 1984 y ha participado en proyectos nacionales como la iluminación de los puentes Santa Fe del Distrito Federal y Matute Remus de Guadalajara, así como la Alameda Central del Distrito Federal. Luke Systems es una empresa internacional cuyo objetivo es la búsqueda y aplicación de productos y servicios destinados al ahorro energético en empresas privadas y organismos públicos. En el dictamen aprobado por unanimidad, se dejó asentado que es la empresa que mejor reunió las condiciones técnicas, financieras, legales y administrativas del concurso para la concesión del servicio. Este dictamen es el que será presentado para votación en sesión del Ayuntamiento a celebrarse el próximo 27 de febrero, según fue convocada ese día. Soy Pati Terán y este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.